Pero bueno, vamos ahora con ya la siguiente de las partidas, esto ya son semifinales, ya hemos visto los mazos de esta gente y vemos que Curricare, el cual es el favorito de hoy, le han quitado su mazo de vampírico y el contrapunto es que a Serdin le ha quitado el mazo de ritos de tierra de runico Recordemos que Serdin procede del enfrentamiento estúpido del día de hoy así que no podemos evaluar cuál es su nivel de cara a este torneo pero Curricare sí que lo ha demostrado, así que cuidadín, sigue menospreciando su mazo de imperial ya sabemos qué es lo que pasa y nada, a ver qué es lo que sale de aquí tenemos cuatro clases distintas en las cuales se van a enfrentar, así que no tenemos ningún mirror Vaya, no ha dado ningún mirror, qué raro, eh Es raro, no se veo nada en mirror Sortador de cara a semifinales No, muy muy raro Un imperial a la semifinal, a ver si voy a llegar a la final Bueno, recuerda lo que decíamos del terraforma y del mago este de 5-5 por coste 2 que decíamos cositas de ellos y en Europa, ¿qué pasó? Llegó a la fin de liga, ¿no? Vaya Por eso digo, estamos en una expansión demasiado equilibrada La gente se va a acostumbrar a esto y no va a ser así todas las expansiones, creedme Es muy difícil que esto se dé tan fácilmente Es una expansión muy buena La verdad es que sí Me está gustando más la anterior bastante Es que se puede jugar todo, es lo más divertido Hay hasta dos arquetipos jugables por clase Luego hay arquetipos por ahí que se han quedado un poco atrás Pero que no es que sean injugables No, no, digo jugables de que se pueden jugar y se puede ganar con ellos Ya si estamos con mentalidad de torneo La mentalidad de torneo Supuestamente estamos hablando de la gente de mayor nivel Ahí obviamente no cabe la sorpresa Todo el mundo que está a nivel competitivo Debería poder saber contra qué mazos se enfrenta en el ladder en el turno 3 como muy tarde Ya si nos ponemos en ese punto Obviamente hay mazos que no llegan a tal nivel Pero estamos hablando del general, del juego Masters, ¿cuántos hay? Comparados con todo el número de jugadores que hay en el juego Y de esos masters, ¿cuántos saben jugar? Porque hay muchos masters que han llegado por pesados Recordemos que en este juego Las victorias dan más que las derrotas Al final la gente sube Tienes que jugar muy muy mal para defender O al menos no haber leído bien el juego Pero bueno, vamos ya con la partida Y a ver quién sale primero Primero todo, imperial contra el acónico Wow, que salida más diferente Y va primero Curry Care Esto, esta manda inicial va a ser muy importante Wow, Curry tiene que quitarse todo eso de encima Y Serdin tiene una decisión complicada Pero bueno, se la podría llegar a dejar El Baki se la tenía que quitar, eso sí Pero bueno, no está mal No está mal Porque puede jugar en turno 2 al que le descarta el otro Roba una carta Y en turno 3 puede jugar al dragón Y al tener ahí el dragón preparado Yo es que el del acónico te descarta Si no tiene rampeo Hay que buscar rampeo Y lo demás fuera Sí, por eso digo Ya encima es que con este le mata al 2-1 Que eso es espectacular Pero bueno, tiene las botas para el Kagimetsu O sea, en caso de que no lo ha podido jugar por el momento Que lo va a jugar Tendría esa opción Bueno, pues ahí viene Kagimetsu No, no sé si lo va a jugar Sí, lo va a jugar por el después Tiene el baile y tiene las botas Lo puede clonar Tiene el baile y las botas Para otro Kagimetsu O sea, tiene mil cosas El Kagimetsu aquí creo que es la jugada ideal Sí, a ver, no es muy bueno en turno 4 Porque seguramente el otro agarra rampeo Y sobre todo cuando vas primero Que no tienes una evolución de apoyo Si lo haces porque no tienes mejor jugada Porque tampoco es que sea una maravilla No, pero Mejor el vínculo Una evo más Yo creo que por eso simplemente lo haces Porque es que el resto de jugadas son No parece que les te gustaba mucho la idea Es que es muy malo hacerlo Pero es que no hacerlo es más malo Creo yo No me está gustando la jugada Pero bueno Está perdiendo efectividad Son dos bichos que podrían haber evolucionado solos En un futuro Todo lo está haciendo porque Creo que no quiere tener un Kagimetsu Sin apoyo a evoluciones A ver, no está mal Porque jugar al Kagimetsu es horrible Sí que ha hecho una jugada Limpiado y no está horrible Y además ha cambiado una zapata Sí, y el rival le ha rampeado la cara Por lo tanto ahora mismo no puede jugar un Kagimetsu Está retrasando mucho los Kagimetsu Pero bueno, le va a poder recompensar Cuando lleguen los turnos de evolución Luego saldrá No, ahora lo bueno es que en el turno 5 Va a poder hacer Kagimetsu con la nación de Kagimetsu Y eso es una jugada increíble Y aún no tiene el Plesiosaurio Eso es una preocupación Tiene que quitarse el hechizo ese para robar doble Sí, tiene que buscar el Plesiosaurio aquí Y no la ha salido Tiene que buscar Si no, sin Plesios no hay diversión No hay diversión Bueno, tiene uno Tiene un robillo Sí, pero sigue estando en problemas Ahora es Kagimetsu Colonación de Kagimetsu Sí, sí, sí Uff, Emilia Aún así El doble Kagimetsu Me sigue pareciendo increíble No, el problema de doble Kagimetsu Es que no inició el dragón En Koemilia sí Puede suicidar Puede suicidar sí Porque ella le trae a Gelt No la ha traído a Gelt Vale No te ha traído a Gelt Te juro vas Bueno, no Podemos usar por ahí Es muy malo meterse a Samurai Te lo matan Sí, te lo matan con nada Y más aún este mazo Pues haber hecho el doble Kagimetsu No está tan mal Podría haber evolucionado el 1-1 Es que le ha quedado una mesa Que como tuviera Plesiosaurio Ahora mismo Le destruye vivo Y no le toca Qué pena Puede jugar la dorada Que le provoca robos constantes Esto puede robar un montón de cosas Creo que es la mejoración Y no le toca Pues tiene que tirar de Paki Bueno Paki no ya está tan mal Y va a usar la evolución En la 6-2 O sea Está perdiendo Está perdiendo una opción De matar al Samurai Tampoco Tampoco es preocupante No hay que mientras no está evolucionado No es un problema De verdad Guau Pues mira Ahora a los zapatos Le va a sacar mucho partido Kagimetsu para todos lados Uff Va a hacer doble Kagimetsu El siguiente turno Kagimetsu Yo encima el Samurai este Ahora está evolucionado Kagimetsu Y limpia perfecto Y un tic a la cara Como noto Que el Preciosaurio Está en graves problemas Y eso Eso no son Preciosaurio ¿Quién lo va a reventar? Eso tampoco son Preciosaurio No Y eso tampoco lo es No No son Preciosaurio No Madre mía Que horrible Tiene que evolucionar a la dorada Tiene que evolucionar a la dorada Y no le toca Qué desgraciado eres Bueno, eso mata algo Oh Le ha salido bien el RNG Sí Sordo porque no pueden enfrentarse a esta Los Kagimetsu Uh, la de los tigres Ya no van subiendo La puede matar con el hechizo Eso es un problema Pero esos Kagimetsu Son 1-1 4 evoluciones Lleva O sea A un infantero Una evolución A Enrieth Tiene que matar a este Está pensando en hacerlo La de coste 7 Aquí sería estupenda Si no fuera Porque tiene que quitarse ese bicho Encima Porque ya estaría desde vida Si no lo hace ¿Qué va a hacer eso? Simplemente por guardia Sí, a ver Es que si no Si no me toca el Plesiosaurio Esos Kagimetsu Van a reventar la cara Madre mía El Plesio no quiere salir El Plesio está ahí Durmiendo en el mazo Y no quiere salir Está como un nuevo gusto Tiene que tirar el dragón rojo Y rezar No Esta parte está muy a gusto El Plesiosaurio en el mazo Se ha robado la mitad del mazo ya Sí, sí, sí No se ha robado Ni el Plesio Ni el hechizo Que lo busca Son cinco cartas Mala suerte Y sigue sin hacerlo Qué desgraciado Juega a barda Ya ha desistido Ya ha desistido Si juega Paki Es que ha desistido Sí Madre mía A ver Puede que se esté arriesgando una cosa Que es Con Paki mata al tigre Y rezar Porque los tics Vayan al Yo creo que directamente Va a tener el de coste 5 Pero bueno Que podría no hacerlo De coste 5 Podría hacerlo de otra forma Podría tirar el Lachef primero Y luego tirarlo más adelante Es que ha gastado el Lachef Es una jugada buena Es una jugada buena Porque le ha quedado una mesa muy fuerte Que tiene Que tiene letal El siguiente turno Que son 12 daño No nos olvidemos Que los dragones Esos son la leche Menos mal que tiene aquí A Rieta Que si no Madre mía Es lo que hace ahora Es que le cura E5 Y es un guardián increíble Y te llenan la mano ¿No? No No, no Aún le quedan evoluciones Bueno Aún así Sigue siendo muy buenos Juegos Con el Kaimensu Mata Paki El problema es que Ese 5-5 No se lo puedo quitar de encima A no ser que haga esto Me saco las botas Pues que tiene la de coste 5 Que tiene ahí en la mano Es estúpido Lo que puede hacerle Siente turno Que toque Ya Plesesaurio Ahí está Bien Le ha costado Lo bueno es que ahora Como se va a quitar este Este es Natura Recordemos el preciosaurio Si te quitas un bicho Con Natura Te cura Y está a 16 de vida Cuidado Cuidado Como este se puede quitar En la carta de rampeo El oráculo ya no te sirve de nada Primero tiras al drago Ahí está Tiras primero al drago Te quitas el oráculo Y lo que toque Te lo quitas con ese hechizo Y tiras el drago azul Ahí está Dragón y azul Y el siguiente turno Ya revientas Le va a ganar Aún con lo tarde Que ha entrado Ese plesiosaurio Porque no lo ha tocado Un tigre ahora Para poder pasar No, lo ha tocado Gale Bueno, tiene Gale En la mano Es verdad Que demonios Lo ha tocado Al principio de turno Madre mía Madre mía Lo que le ha curado Enrieth Lo que le ha robado Qué estúpido Es de carta Y encima le tiene El hechizo Ese No juega el hechizo Juega Gale Uy Uy Eso No me ha gustado 28-10 28-11 28-12 Ahí está Plesiosaurio Fuera Podría haber tirado El plesiosaurio Ahora lo ha jugado Me refiero Que no pasa La enrieth Está Está muy gorda Hace la partida A ver Puedo tirar la dorada Ahí con las evoluciones A ver Si le toca Suerte Pero el tema Es ¿Qué te quitas? Se te ha quitado Un dragón El dragón negro Si se tiene que ir El dragón negro Porque el otro Necesita para limpiar La mesa No le está tocando El rng Le ha tocado el rng Para matar al Karimetsu Y eso se está muy bien Pero no es lo que He estado buscando Vale Con esta señorita Te vas a buscar Al plesiosaurio Porque no tienes Más cartas de natura En el mazo Las has tirado todas Le queda 10 cartas En el mazo Madre mía Si pero fíjate Al menos ha limpiado bien Y le ha dejado 12 de vida Tiene que Obdequearse El tercer dragón negro Y que al otro No le toque Una 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 enrieth No le toco Enrieth Pero si le ha tocado Mundo Y el tigre No es letal Pero casi Ay no Que demonios Si es que es letal Porque ha pegado O teca O teca Que desgracia Para que después Diga la gente No es que El tercero de imperial Ha sido muy duro ¿Veis como sigue ganando? No Ha sido duro Porque el tigre Sé que En de turno 4 era brutal No A ver Yo no digo De que haya sido duro He dicho Demasiado duro O sea No la mata No mata al mazo Es Aparece el bicho Que es un 10-10 Aparece el tigre El tigre tiene 4 de ataque El bicho tiene 10 de ataque Hace 4 de daño Al final del turno Patatil Yo estoy de acuerdo Con el chat Ahora mismo dice Que no merecía nada Yo pienso que no merecía nada Yo creo que el doble nerf No Pero uno de los dos nerfs Si Porque no No podían quitarse No podían nerfear A Feilam No la podían nerfear Porque si no Mataban demasiados mazos Tenían que nerfear Algo de la clase Y buscaron lo más fuerte Fíjate Yo creo que el agro Con una semana más Nada más que Como Se hubiesen preparado Los mazos No hubiera bajado Por sí solo Sin nerfeo incluso Sí Sí pero eso pasa siempre Bueno Vamos a ver En la partida esta Que Zerdin Tiene ahora mismo Dos horas Cuello de dragón No está nada mal La mano del buen dragón Tío Rampeo y luego rampeo Teniendo a Karin Y teniendo al bicho este La verdad que pinta muy bien El futuro para Curricare Si todo dependerá Si el plesio Le entra rápido A Zerdin Ahí Ahí es Oh Ahí es donde tenía que venir El precio Ahí le ha jorobado Ha gastado un turno En el cual podía haber rampeado Para intentar que con la chef Se lo encontrara Y no le ha salido bien La jugada Porque el plesio No lo quiere hasta el turno 5 Al fin y al cabo El siguiente turno de Curricare Es muy muy potente Tiene que buscar el plesiosaurio Oh Y el RNG Le sale perfecto En todo Se ha encontrado el plesiosaurio Y ha matado al bicho De uno de ataque De culo Pero como tan tanto asco esta gente Son así Son así Y ahora el tema es Que hace Curricare A ver por tendrá que ir a su juego Tío Y Romper mucho Rito Ya pero es como así Fuf A ver no tiene ninguna jugada Que sea una Guau Juega otra vez a este A ver si lo evoluciona Si lo evoluciona Si lo evoluciona puede matarlo Con un rito de tierra Pero no tiene capacidad De meter rito de tierra Es que no juegue los hechizos Porque los Te sirven para el madcap Así que sí Supongo que sí Pues también Pues ahora Venga Viene aquí el plesiosaurio Y tiene el hechizo de coste 1 Para limpiar toda la mesa Bien Estás perfecto Limpia que Limpia uno todo Y se cura Bueno Se cura o roba Yo creo que lo de robando Es el de hasta mejor Ahí está robando Y a ver Hoy el tiro va ahí Y el tiro va ahí Ay dios mío Que estupidez Que encima Le ha venido otro dragón Para generar eso Para tener otro más Con otro robo Se va a curar ahora Va a limpiar todo Va a dejar mesa Que no hay ninguna tontería Pues está forzándole A currir a jugar Cosas agresivas O mejor dicho A gastar recursos Pero esto es contra un mazo De Está jugando contra el mazo Que está jugando Y no sé yo O un madcap Lo mismo lo hace Es que tampoco la mano Es que sea una maravilla El resultado final Tampoco ha sido una gran maravilla Pero bueno Que da igual Ha sido el iscal Sí pero un poco Tarde Sobre todo porque Se ha quitado Una caril Gastando ya Un punto de evolución Antes Aún así La hacen iscal Creo ya Sí que a ver Iscal ahora mismo Es Te sobran tres manás ¿Qué vas a hacer? Pues iscal La evolución Y usar el hechizo O solo iscal Yo creo que Gastar la evolución Aquí Puede ser hasta útil Yo creo que sí Es un 4-4 en la mesa Fíjate a cabo ¿Lo puede limpiar fácilmente? Sí, correcto Y el dragón este Siempre se va a curar Así que bajar la vida máxima Normal Ya Pero Está muy difícil ahora mismo La partida para ocurrir Tal y como se lo han planteado Sí, lo tiene complicado No sé yo, eh Mucho daño en la mano Serding Está esperando mucho En el reloj No creo que lo haga No, no creo que lo haga No Parece que no Pues turno de limpieza de mesa Puedo empezar buscando cartas Enrampeo Yo me iría buscando ya el dragón azul Sí, obviamente Tiene que empezar con el dragón azul Ahora lo bueno Que podría ir a la Paki No tendría que ni usar esto Pero bueno Otro dragón azul He preparado ahí Uff Madre mía Qué bueno ¿Puedo buscar otro más, no? Sí, sí Ya que estás Ponte todos los dragones azules ¿Tal vez más dragones azules mejor? No, tal vez vaya por Paki Ahora Para aprovechar el turno Pero yo Iría por el otro dragón azul Es que puede descartar incluso una carta extra Este turno Con el hechizo de uno Y lo va bajando todavía más Y se descarta la que le permite robar Y ya está No lo hace Uh Bueno No lo hace porque Si le presenta una mesa Son más recursos para poder limpiar la mesa No está mal No está mal No tienes prisa Pienso que no te ha jugado el hechizo de Eliskel O sea Es un turno que no pierdes vida máxima Y si empieza con esto Te está diciendo No tengo nada Va a poder limpiar Porque va a poder limpiar Pero Sale un poco mal la cosa Va a robar, ¿no? No hace nada Al menos Ya le acabé de mostrar Tengo un gol en el siguiente turno Por tanto Los ticks de daño Van a correr Importante para después Y esos guardianes Sí que le pueden molestar Ah, por aquí cuando empiezan los turnos Debe empezar a descartar Como Como Si no hubiera un mañana Sí, sí Ha descartado Oh, y la dorada Esa es buenísima Más descarte Madre mía Los dragones Descarte y robo Y el dragón negro Ay, por favor Aquí puede ser incluso Paqui y dragón negro Tiene que hacer una barbaridad De daño La partida casi seteada Con los otros Con los otros Bueno, dragón negro O dragón azul Yo diría dragón azul Porque si te toca Un precios sabio Siente turno Tendrás 10 de mana Y podrás evolucionarlo gratis Sí, sí, sí Aunque bueno Si juegas a Paqui La evolución trae igual Porque no has gastado Un punto de evolución Este turno Paqui algo Paqui el dragón azul Paqui el dragón azul El dragón azul Es que tiene Tiene 4 de Ataque 4 de vida Eso no te lo pueden matar Con el hechizo Con el Shaskido Oh, pues Dos dragones El azul y el negro No está mal Tampoco está mal Y evolución al otro Bueno Tiene sentido ¿Sabes por qué? Porque Paqui siempre Puede atravesar Wards Y esto no Guau, es que le he dejado Uno de vida Claro Con Paqui siempre Puede satear Desde sin Aunque te pongan Wards Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Guau, pues Tiene que tirar el golem Y rezar Pero rezar muy fuerte Para que le cure Y le dé muchos hechizos Y muchos golem Es que no le va a dar Todo lo que necesita No tiene capacidad Ni con el golem Ni aun con 4 amuletos Creo que podría Se protegerse de esto No puede Buah, si tira el gato Directamente A ver Lo evoluciona Para tener más amuletos Sí Y a ver que le sale El golem Pero El tema es que se quita La opción De que con el golem Pueda matar A ver que sale Oh, oh Su mano no ha crecido Adiós Su mano no ha crecido Adiós Muy buenas Está 3 de vida Está 3 de vida Ya está Ahora simplemente Con que descartase algo Otro dragón negro Ni siquiera tiene que pegar la cara Ahí está Descarte Y tira para aquí Que también mata casa Y le sobra el daño Es que con lo que tiene Mi mesa ya le ganaba Esto es un BM Esto es no quiero equivocar Entonces Espérate que Yo no me quiero equivocar Ha sido Ha sido una partida Muy muy One side No No veía la opción De que podía ganarle El runico Todo se ha dicho Yo iba con el mazo De dracónico Principalmente por esto Porque El mazo de runico Todas sus potencias Todas sus Sus Eh Sus Cartas Que le dices No, esto es lo que define Por tal y por cual A ti te dan igual Con este mazo Y a ver ahora Runico contra el nigromante Esto ya puede ser Más reñido Los dos están a la par En importancia de mazo Y las manos son horribles De ambos los dos Bueno El serding es la más saludable A ver Curricare Que he decidido hacer Se podría quitar El Conjurador Creador Este Por el tema De que le fabrica Un amuleto Porque si Yo también Vale Se dejan Y Karen Yendo primero Encima Karen Que dolor Pinta mal La cosa Para correr Al menos En la mano inicial Ay Dios Se ha quitado Un helio En turno 1 Con funeral Y le viene el abuelo Para turno 2 Eso es de esperados Eso no lo hace cualquiera Ojalá lo hiciéramos Todo el mundo O no Todo el mundo no Pues ya está Abuelo Y encima Puede hacer Otros funerales Entre turno Para responder Si el abuelo Lo va a tener calentito Para el 4 Si quiere Madre mía Si la mayor decisión Que tiene ahora mismo Serding es Juego el 3-3 Para hacer funeral Con él O le mato El 2-2 Que me preocupa más Ay Dios No No Eso es jugar sucio Lo bueno que tiene Curry Es que tiene Dos limpiezas de área En la mano Y una cari Si eso está claro Va a doler mucho A Serding No a ver Tiene que mantener Presión ahora mismo En la mesa Porque Tiene capacidad De limpieza Más adelante Pero Tiene que hacer Que el rival Empiece a gastar cosas Para que la limpieza Tenga sentido Bueno El siguiente Tú no sale El abuelete Para dar amor Pero de una forma Muy Sexual Oh Si hace esto Le ha salido perfecto Si no hubiera atacado Un golem Hubiera sido muy difícil Que pudiera limpiar la mesa Después con las explosiones Tiene una mesa Tiene una mano Muy muy bestia Curry Ahora mismo Podría jugarse hasta el mago Ese Por jugarlo Porque esté ahí Hay que tener en cuenta Que va primero Tiene menos evoluciones Que su rival Tiene solo dos evoluciones Por lo tanto Tener tantos en la mano No es tan beneficioso Puede jugar uno Por jugarlo Y dejar el amuleto Ya caer en la mesa Se está pensando Pero Es buena idea Es que es otro cuerpo más Aunque es el turno de evolución Y Quieras que no Eso siempre te corta un poco Porque dices Es que le voy a dar worth La evolución al rival Pero Es que Tienes un abuelo Que está a punto de nacer Y si He dicho Un abuelo a punto de nacer Mi perdita cosa es muy rara Lo sé Abuelos que nacen ¿Qué cosa se ve en el juego? Y no juega nada más Yo jugaría al mago No, no juega A ver, se lo puede guardar Porque Tiene dos arias Sí, pero no tiene Dos evoluciones ¡Ay, Dios mío! Tiene el metalero Tal vez No quiera Activar al abuelo este turno Quiere que se active con miltio Sí Entonces Yo aquí jugaría a Helios Helios evolución Sí, Helios evolución está bastante bien Sí, porque además Es que te asegura el tema de Voy a tener otro bicho ahí Pues me asegura un lynx Para el siguiente turno Y es un lynx En el cual Vas a tener un abuelo En el mismo turno Y un miltio Que se va a activar O sea Es una jugada muy salvaje Y no deja Bicho además No deja nada Lo único malo es La capacidad de mesa Que va a haber Porque no va a poder hacer El funeral del abuelo A no ser que haga el funeral Antes de tirar a miltio Es una opción Yo creo que va a hacer eso De tirar el funeral Antes que jugar a miltio Total, el orden tampoco importa Demasiado Si quiere hacer el funeral Porque por lo menos Lo mismo ni lo hace Porque Fíjate la mesa Que le está poniendo Curry Lo mismo que le cuadra mal A la hora de cantidad De funerales que ha hecho Para que se activara El conquistador Porque no va a tener mesa Para que entre el conquistador En ese turno El que sí que tiene problemas Ahora mismo es Curry Si es que no tiene Ninguna jugada buena Son todas cartas De limpiar mesa Realmente Lo que tiene Estás preparado Para hacer de turno Pero no es para este Yo jugaría El rito de tierra Ese que tiene ahí en la mano Para que quede en la mesa Y no gastar manas No, para aquí viene La mera mesa Te va a turno Algún día Está serving ahí Venga ¿Me pasas turno ya? Si se activa Oh Hizo a guardo Que se acaba de cargar A hacer guardo Creo Sí Se ha cargado A hacer guardo Hostia Solo ha salido eso Qué putada Pues sabiendo Le salido solo eso Podría haber jugado al abuelo Podría haber hecho La evolución del abuelo Y curarse Esa toma de decisiones Ahí no me ha gustado Tanto La de Serdium Ah, pues aquí Le limpio la mesa Súper fácil Sí, por eso mismo Es que el abuelo Cuando tiene 7 De ataque Y culo Amenaza un poco más Que le limpio igual Si hubiese hecho Simplemente Si hubiese curado Otra vez Porque esta Hace 4 Y 4, 8 Es muy exagerado La potencia Que tiene este bicho Sí La limpieza Que hace este bicho Es increíble Porque no es El finisher Del mazo Que esos tienen La prioridad Más importante De mejor carta Del mazo Pero es que Esto es por sí Mira esto Lo que hace Y fíjate Esa curación Esa curación Hubiera sido Muy muy buena Aquí viene otro turno De mega mesa Y aquí ya viene El conquistador Conquistador Y Metalero Madre mía 11 daños A la boca Y el siguiente turno Es al otro Metalero Así que Setea No solo eso Sino que Que el metalero Este Como se lo mate Aún encima Va a generarle Otra fuente De daños Yo creo que Ya ha perdido Que tiene que tirar El madcap Para limpiar Todo Y Bueno Puede tirar Otro madcap Pero es que Le va a dejar El liche Es que Le va a dejar El liche Yo creo Que lo que Mejor puede hacer Ahora mismo Es tirar el brujo Y así Pierde de todas formas Este es terrible Es que Es que Es tan difícil De limpiar El metalero Cuando saca Este bicho Y luego Este bicho Saca otro bicho Es que Tú párate a pensar El value Que tiene el licho Es Hola Soy un 5-5 Con guardia Que cuando muere Deja caer un 6-6 Que cuando muere Deja caer un 4-4 Son tres cuerpos Que en total Cuanto han sumado 15 Es una exageración Es que Encima Ni siquiera Exiliándoselo Lo puede matar Exile Pues Salle igual Tiene que tirar El madcap Para intentar matar Esto Y aún así El metalero Va a ganar La partida Tira esto A ver Si puede sobrevivir Con ella Pero sabe Que no va a sobrevivir Y le ha tocado Ahora el hechizo Ya está Se acabó Se acabó Sale hasta ahí Ah es verdad Pues ya está Sale hasta ahí Y le hace BM Otra vez Serdin Pero por qué Hace tanto BM Si en la primera ronda No te merecías ganar Si en la primera ronda no te merecías ganar Y ahora lo has ganado al favorito Y eso es BM Y ganará el torneo Va siendo BM Que desastre Está orgulloso Que desastre Que desastre la región Esta por favor Ay ¿Por qué les gusta tanto el BM a la gente? No entiendo No sé Se divierte Buenas ¿Qué tal soy? Buenas ¿Qué te ha parecido el Mega BM Que acabamos de ver ahora? No sé Porque recién llegué Y no sé ni si estoy en tiempo ¿Qué minuto van? Pues muy avanzados No veo la hora Porque no la veo 4 Sí 4 horas 51 minutos 11 segundos Voy como 5 minutos Ah ya terminó la partida Esta Sí Cerding El cual sobrevivió A la partida de lápices En el cerebro De la primera ronda Acaba de ganarle ahora Al favorito Sí Esta partida la vi Creo que Corrí Robó bastante Mal La última creo Le salió todo al revés De como tenía que haberle salido Sí La última ola 2 No me acuerdo Sé que una sí No me acuerdo Si fue la última o la segunda O la primera O la que haya perdido Le salió horrible Y a Cerding Le salió todo perfecto Y encima la FBM Y Dino Y ha hecho BN Tratulina Creo que la partida Del payaso Era una de las divertidas De las que pasaban cosas raras Claro La partida del payaso Como no va a ser divertido No pero la del payaso Fue la más entretenida Que hubo el duelo ese Ahí contra el vampírico control Estuvo muy bien Todo mal